Los retratos de Velázquez Felipe IV en Fraga En la década de 1640, la monarquía hispánica vivió una terrible crisis con una serie de sublevaciones en varios territorios como Cataluña. Esta última zona acabó siendo invadida por las tropas francesas y Felipe IV, tras la caída de Olivares, decidió actuar directamente y viajó con la corte hacia la zona para recuperar el territorio. Velázquez también acompañó al rey y fruto de esto tenemos este retrato que, gracias a la cuenta de gastos, sabemos que fue realizado en junio de 1644 en el municipio aragonés de Fraga. El rey aparece vestido con un traje militar donde destacan los tonos rojos y plateados, llevando el bastón de mando y un sombrero que dan esa idea de líder militar. Pero a diferencia de los anteriores retratos, el rey aparece con una mirada de preocupación y en donde la idealización prácticamente ha desaparecido. El retrato sería enviado a Madrid en julio y expuesto ese mismo año tras la recuperación de Lérida. Posteriormente, el cuadro saldría de España en el siglo XVIII y pasaría por varias manos hasta llegar a la colección Free de Nueva York, donde se encuentra actualmente. Sígueme para más contenido.